de lucha libre entre nosotros continuamos en el gimnasio del con galáctico y ahora con el aún campeón de peso completo de toluca como lo es esplandor júnior esplandor te costó pero vendiste muy muy cara la derrota y saliste con el brazo en alto una vez más que te digo la verdad si me costó y son luchas que me gusta me gusta este tipo de retos la verdad yo lo dije hace 15 días quedé gratamente sorprendido por curita del diablo nunca lo había enfrentado es un es un joven nuevo talento que la tiene tiene con que y lo he dicho sabe estos tres años de ausencia en la lucha libre al momento de regresarme me topé con nuevos luchadores que están creciendo pero bastante y eso me alegra porque es es bueno para la lucha libre toluqueña para que se hable se hable de aquí como debe de ser no era lo que comentaba hace un momento diferentes promotoras llaman urpem y llámalo riw perdón si se me van otras en verdad este creo que también arena shaolin este la liga de luchadores la verdad eso me da me da mucho gusto y me da más gusto que cada vez se estén dando encuentros con diferentes talentos de diferentes promotoras eso es muy bueno eso hace crecer la lucha libre toluqueña y les agradezco les agradezco a los que están atrás del escritorio haciendo este tipo de encuentros en verdad gracias gracias por por darle un giro al cerebro de la lucha libre toluqueña espero y siga así espero que que los egos se queden en el vestidor y que salgamos a partirnos la madre y a dar lucha libre y un buen espectáculo en el cuadrilátero es un rival fuerte el que te tocó esta tarde pero también está formado dogman hay muchos más gladiadores que quisieran enfrentarte por ese campeonato y un mano a mano hay cuentas pendientes también con dogman y vienes se ve y traes el objetivo claro en destruir a los perros endomonedos mira primero que nada gracias gracias a dogman por darme la vuelta porque gracias a eso gracias a que corrió es que hubo esta lucha y este encuentro que a lo que se vio a la gente le gustó yo que es satisfecho yo le he dicho es un regreso que lo voy a llevar poco a poco en este momento si bien no me encuentro al 100% como yo quisiera física anímica y mentalmente este quiero quiero llegar a quiero llegar a ese punto quiero estar bien física mentalmente espiritualmente para dar todo en la lucha libre pero este tipo de encuentros me van a llevar a alcanzar lo más rápido en verdad este gracias a dogman por dar la vuelta y salir corriendo porque gracias a él tuve la oportunidad de enfrentar a curita del diablo que me dejó un grato sabor de boca también tocar un tema importante como lo es la gira de despedida de tu señor padre se toparon hace unas semanas hace unos meses en el coliseo arena y pues ahora viene un homenaje más que merecido no en el recinto ferial mira este han sido varias luchas desde su gira del adiós grandes homenajes pero yo creo que el homenaje que le hizo la y reducir r y r y w fue un gran homenaje fue un cartel un cartel que podría estar en cualquier lugar de la república fue un gran cartel fueron grandes luchas y que decir para mí una bendición fue fue algo que siempre había querido por lo mismo yo ese día no me enfrenté contra mi padre yo a mi padre le tengo un gran respeto yo me enfrenté contra mi ídolo siempre le he dicho yo creo que julio césar chávez hubiera querido enfrentar a mohamed alí este el canelo a oscar de la olla no en este momento no sé hablar de un pagano a lo mejor con canec algo así no por así decirlo entonces a mí se me cumplió se me cumplió enfrentar a mi ídolo y la verdad también me llevé un grato sabor de boca un grato sabor de boca y unos buenos madrazos porque porque eso era lo que quería digo sinceramente me hubiera gustado enfrentarlo como en la película no de box que a su misma edad yo creo que me hubiera dado me hubiera como una buena ratiza pero pero no lo hubiera bajado la guardia entonces en este caso yo creo que fue un grato para tu homenaje viene viene otro y me parece que vienen otros que bien merecido se lo tiene la verdad yo yo todo por la por la lucha libre a mi papá y este y es es bien merecido lo que le están haciendo y qué bueno que sea en este momento que está en sus cinco sentidos que está en una edad plena de de este de la vida y agradecido con todos con todos porque bueno lo mismo son diferentes promotoras las que se están juntando para eso y en verdad y a lo mejor algún día porque no juntar todo y serán unas buenas luchas porque la lucha libre toluqueña se lo merece así es te gustaría despedirlo o estar en su esquina el día que se despida mira este mi reto y mi 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 ambición mi sueño mi meta de enfrentarlo lo logrado y la verdad sí sí me gustaría estar en su esquina el día que a lo mejor él decida ya culminar esto no sé cuándo digo en la lucha que va a ser el 18 algunas personas están confundidas que su última lucha no no es última lucha es un homenaje es una gira de la dios este pero vienen vienen otras cosas no y otras cosas y quisiera sí compartir esquina con él por ahora mismo hay haber luchadores hablando de que toluca pues están los señores monjes para mí la neta son un gran referente de la lucha libre toluqueña unos señores que da que dan todo que quedan buenos golpes y la gente como ella la que me gustaría enfrentar también por así llamarlo están los cariñosos ahora que salió el junior y varias varias este varios grupos varias parejas que podría hacerlo podríamos hacerlo y hacerles frente Así es pues resplandor junior te agradecemos mucho muchas felicidades por retener este trofeo este campeonato y pues para eso está no para exponerse y contra quien quiera con quien se ponga ya lo saben para mí no hay rival grande no hay rival chico todos somos buenos rivales y más que nada ya lo saben ni rodo ni técnico solo disruptor de talentos ahí están las palabras de resplandor junior una vez más reteniendo este campeonato este título completo de toluca continuamos amigos de lucha libre entre nosotros muchas gracias y buena noche